Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO Quiero que me lleve muy lejos, muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consola ni las pastas, ni las gotas, ni el alcohol Yo la trae como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO Yo la trae como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO Yo la trae como una reina, le di todo lo mejor Yo la trae como una reina, le di todo lo mejor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO ¡Gracias por ver!